Sánchez retuerce la legislación europea para diseñar una iniciativa contra la libertad de prensa a su medida. Vamos a escuchar, amigos, a Bolaños explicando que hay una normativa europea que dice que hay que tapar la boca a todos los medios disidentes y que ellos, esa normativa ya es aplicable a España, no hace falta, hace ninguna ley, pero que ellos van a implementarla aquí en España. Vamos a escuchar a Bolaños. Es un plan de acción muy ambicioso que van a conocer ustedes a continuación con algunas de las medidas, las más importantes que hemos aprobado. Es, como les decía, el Plan de Acción por la Democracia una hoja de ruta de 31 medidas que se van a ir implementando en los tres años que tenemos por delante de la legislatura y que fortalecerá y hará más limpia nuestra democracia y que también hará un ecosistema más transparente en los medios de comunicación. Los tres ejes que han presidido este Plan de Acción por la Democracia son los siguientes. El primer eje es ampliar y mejorar la calidad de la información gubernamental. Es decir, es un eje que va dirigido al Poder Ejecutivo, al Gobierno en particular. El segundo eje es fortalecer la transparencia, la pluralidad, la responsabilidad de nuestros medios de comunicación para garantizar información veraz en los ciudadanos. Este segundo eje lo explicará en su totalidad el ministro de Cultura. El tercer eje de este Plan de Acción por la Democracia es reforzar la transparencia del Poder Legislativo y también del sistema electoral en nuestro país. Pues amigos, ahí están los ejes de Bolaños y sobre todo, increíble, increíble lo que está pasando en este país. Pero vamos a presentar al señor Vera, que es uno de los periodistas más reputados de España. Además, señor Vera, buenas noches. Buenas noches. Usted fue candidato a presidir la Asociación de Periodistas de Madrid, la Asociación de la Prensa de Madrid. Vemos que la actitud de la Asociación de la Prensa de Madrid no dice prácticamente nada ante el fin de la libertad de expresión en España. Bueno, yo creo que los que tienen que opinar al respecto son ellos, pero entiendo que ellos han estado esperando a ver qué decía el plan. Y el plan se presentó ayer y, por tanto, tendrán que decir a partir de ahora, una vez que lo estudien detenidamente, qué es lo que consideran al respecto. A mí me parece que hay muchas cuestiones más que preocupantes y estoy convencido que compañeros, si no todos, buena parte de ellos, de los que están en la Asociación de la Prensa, pues opinan lo mismo. ¿Por qué? Pues porque hay cosas que no se pueden digerir. Y aquí estamos hablando, aunque por muy duro que parezca, estamos hablando de una cosa que había en la época de Franco y que era una barbaridad, que era la censura previa, pero vamos a ir a eso. ¿Por qué? Pues porque impedir que un medio se manifieste o que exista un medio, eso es censura previa y eso es una cosa tremendamente grave. Eso es propio de dictaduras, no de un régimen democrático. Y, en su opinión, ¿qué medidas habría que hacer ante esto? ¿Habría que hacer algún tipo de protesta pública de todos los medios o hay algunos medios que le viene bien esto y a otros? Bueno, Sánchez fue una cosa que es muy fácil y que siempre funciona. Que es al dividir y vencerás. Entonces, y en esto, pues cómo está pasando con las autonomías. ¿Cómo se divide a las autonomías? Pues a unas se les da más, a otras menos, y entonces la que recibe más está de acuerdo y la que recibe menos, pues en desacuerdo, porque ya están divididas. No hay ningún frente común. Y esto es lo que intentará. Unos medios serán salvados y ellos dirán, bueno, nosotros estamos salvados porque nosotros somos unos medios muy fiables, muy solventes, contrastamos siempre las noticias. Y otros no. Y entonces, pues los que son muy solventes, entre comillas, no van a ir en auxilio de los otros. Porque además aquí existe otra cosa, que es la división ideológica. Y entonces los de izquierda no van a ir a favor de la derecha y viceversa, aunque sí que debería ser. ¿Por qué? Pues porque hay una cuestión, que es el derecho a la información y el derecho a la libertad de expresión. Y esto no es algo que en una democracia se pueda pisotear. Pero, a ver, tampoco, yo no creo que el plan este vaya a salir adelante. A lo mejor sale alguna cosa, porque como no es una ley, sino que hay que modificar diferentes leyes, no creo que sea un plan que salga adelante. ¿Por qué? Pues que el gobierno en este momento no tiene mayoría ninguna. O sea, le tumban todas las leyes. Entonces, poner de acuerdo a todos los partidos que están en lo que se llama la mayoría Frankenstein, para aprobar este plan, que es un plan específico de Sánchez y que lo hace, ya sabemos todos por qué lo hace, que es por el tema de su mujer y por todo el proceso que no le gusta nada y por eso lo pone en marcha. Y en eso no va a tener el apoyo de todo el mundo. Tendrán el apoyo de parte, pero ¿tendrán el apoyo, por ejemplo, de Junts, del señor Pusdemont, que le está tumbando todo? Pues no lo sé. Sobre todo, imagine que hay que tomar las mismas medidas con medios de Cataluña y el País Vasco. El PNV tampoco va a querer, porque ellos quieren administrar sus cuentas para el dinero, según les parece. También es verdad que, claro, han sido hábiles desde este punto de vista. Por ejemplo, si Sánchez la aprobó en esta ley, tendría también en los medios de comunicación del PNV controlado. Por supuesto. Y a los de Yus, y a los de Esquerra, y a todos. En teoría debe afectar a todos, pero ya ellos se han cuidado muchísimo de establecer la salvaguarda de aquellos territorios que tienen lengua propia. Entonces, por ahí entra todo. Por el tema de la lengua propia, ahí te pueden meter lo que les dé la gana, porque consideran que, bueno, sí, eso se está haciendo, se está dando más financiación, pues porque como tienen lengua propia, la tienen que favorecer. Y esto es así, don Jesús, esto es una desgracia, pero esto funciona de esa manera. Por tanto, en el País Vasco y en Cataluña se seguirían salvando. Lo que sí es verdad es que a ver cómo lo hacen. O sea, aquí lo que quieren establecer son unos consejos, como se hace ya en Cataluña, ya existen en Cataluña, unos consejos audiovisuales, que ya no serían audiovisuales, sino generales. Dices que estos son los que dirían que, distrito de televisión, pues hay que cerrarlo. O no, perdone que haya dicho esto, pero bueno, es como estamos aquí. Sí, o como pone el CAP, que ponía una multa de un millón de euros. Esto es, esto es. Y dirán, si usted quiere recurrirla como hacienda, primero tiene que pagar. Claro, igual el problema, porque van con el dinero y te van a imponer unas sanciones tan altas, altas, altísimas, que bueno, igual no te merece la pena. Primero, igual no tienes dinero para pagarla, o igual no te merece la pena. Entonces, esta es una de las cuestiones. Y claro, la trampa, dice, no, porque son consejos audiovisuales de sabios, de gente muy cualificada. ¿Quién nombra a estas personas? Si los nombra el gobierno, pues son afines al gobierno, por tanto van a resolver en favor del gobierno. Es todo una gran farsa, una gran mentira, porque en España, como en ningún lugar de Europa, existe ningún problema con relación ni al derecho a la información ni a la libertad de expresión. Si cualquiera de nosotros comete un delito, cualquier ciudadano te puede interponer una demanda y llevarte o bien a los tribunales civiles o a los tribunales penales. Y efectivamente, pues ha habido muchos casos de condenas por lo civil y por lo penal menos, pero por lo civil muchas. ¿Por qué? Pues porque lo que pasa es que hay que demostrarlo. Y ellos lo que quieren es, no, como se ha hecho una transgresión desde el punto de vista deontológico, desde el punto de vista de algo que ellos consideran que es que eso no se puede decir, pues entonces se establece la sanción previa, sin que sea ningún tribunal el que lo decida. Y esto es lo grave, porque claro, si usted, si van contra mí y yo voy a un tribunal, pues yo tengo derecho a aportar toda la información necesaria para poderme defender. Se supone que en un tribunal de estos, que son ideológicos, también te lo permitirían, pero si es un tribunal ideológico, no hay nada que hacer, porque usted ya está condenado por principio. Te gano.